¿Quién se robó en mi ausencia tu castidad? ¿Quién puso a prueba tu lealtad? ¿Quién tu pureza contaminó? Si era yo, ¿Quién en tus sueños solía estar? ¿Cómo es posible hallarte hoy como yo nunca llegué a pensar? Hola amor, no calles la verdad ¿Dónde quedó tu dulce ingenuidad? Si eras tú como agua fresca de manantial Como una rosa llena de luz ¿Quién diablos te pudo así cambiar? ¿Qué te pasó si prometiste por mi esperar? Si una promesa nos abrigó aquella tarde al yo marchar He vuelto hoy al viejo pueblo donde los dos Bajo el cielo y frente a Dios Juramos tanto amor, amor He vuelto hoy con la esperanza de volverte a ver De hacerte mía de tu amor tener Pero no eres la que yo andé ¿Por qué lo hiciste mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que esperar Hola amor, no calles la verdad ¿Dónde quedó tu dulce ingenuidad? Si eras tú como agua fresca de manantial Como una rosa llena de luz ¿Quién diablos te pudo así cambiar? ¿Qué te pasó si prometiste por mi esperar? Si una promesa nos abrigó aquella tarde al yo marchar He vuelto hoy al viejo pueblo donde los dos Bajo el cielo y frente a Dios Juramos tanto amor, amor He vuelto hoy con la esperanza de volverte a ver De hacerte mía de tu amor tener Pero no eres la que yo andé Y por traicionera Ahí te va, ahí te rechazo Psssss Cacá, cacá Cacá, cacá